Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Bueno mi gente, bienvenido a una nueva aventura aquí en el canal. Pues hoy me encuentro en un lugar que tenemos sembrado maíz para hacer silo. Y pues hoy vamos a lo que hacer es a bajar un racimo de guineo majoncho. Este guineo pues se puede hacer de bastante manera, este es como, es un guineo que ya van a ver el racimo como es. Y se puede comer hasta así frito, en cualquier manera. También le echan a la sopa de res, también a la sopa de pata, también le echan este guineo majoncho. Y este, vamos a hacer un video haciendo alguna receta de este guineo, ¿no? Así que amigos, acompáñenme en esta nueva aventura, que va a estar bastante buena. Antes de esto, de comenzar la aventura, gente, quiero decirles que disculpadme por no subir este video el jueves. Porque no me ha dado tiempo de estos días de estarles grabando, por el trabajo que tengo en la granja. Así que quiero disculparme con ustedes, así que si lo ven como viernes, no se vayan a afligir porque es porque no quise subir lo que sería el jueves. Sino que es porque no me ha dado el tiempo necesario para subir lo que sería miércoles, para que aparezca jueves. Pero hoy, se lo voy a subir este video, se lo voy a subir como jueves, para que aparezca viernes. Así que amigos, acompáñenme en esta nueva aventura, que va a estar bastante buena. Amigos, como ustedes están viendo, allá está el racimo de guineo majoncho, miren. Pues ahorita lo que voy a hacer es bajarlo, para que ustedes miren estas imágenes. Aquí mi hermano me va a ayudar a sostener aquí lo que sería el estabilizador. Para que ver como me cae quizás en la cabeza. Ahí vamos a ver. Y quiero enseñarles que va a caer, ahí miren. Va a caer en esta quebradita que pasa aquí. Por aquí donde tenemos maíz. Aquí tenemos maíz. Y a este lado también tenemos maíz. Así que amigos, ahorita voy a ponerle pausa un ratito. Para que ustedes vean cuando ya esté cortando lo que sería el racimo de guineo majoncho. Dale ya. ¿Ya? Ajá. Ahorita van a ver, voy a cortar lo que sería esta masa de guineo. Le quité la que está ahí en la guineo majoncho. Pero lo que tenemos aquí, porque aquí va a venir a caer este. Así que ahorita le vamos a dar vuelta a estas animales. Y los alejamos porque si no, si los caigan en la roto, está al dios tamizos. Como ven, aquí tenemos lo que sería el racimo de guineo majoncho. Bien. Bueno amigos, este, continuando con el video, vamos a proceder a hacer lo que sería, este, a pelar los guineos. Vamos a hacer, este, los vamos a pelar, los vamos a rodajear y los vamos a freír. Y después vamos a preparar los otros ingredientes para formar el platillo. Que al final, lo que va a ser en verdad, esta receta que es bastante común aquí en, en El Salvador. Bueno, y en todo Centroamérica también. Este tipo de recetas que se hacen con este, con los guineos. Y también con el plátano. Pero, aquí se acostumbra bastante comer este tipo de guineo majoncho. Así que, voy a darle vuelta a la cámara, para que ustedes vayan viendo. No, ya. Bueno, como ustedes están viendo, ya aquí tengo una, una, este, lo que sería un, un gajo, se puede decir. Y de, de guineo majoncho. Esto, lo que vamos a hacer, les voy a dar un truco, para que no, esta leche que se, que sale aquí. Miren, gente. Esto se le pega a uno en las manos, y después queda algo manchado a uno. Entonces, les voy a dar un, un tic, que hay que echarse un poquito de aceite. Un poquito de aceite, en las manos, ya que, para que no se le pegue lo que sería la miel. Esto es un tic bastante bueno, para que no le quede tan manchado lo que serían las manos. Lo que vamos a hacer, va a ser, cortarla a un lado, cortarla al otro, y vamos a agarrar, y le vamos a hacer así, una, y después vamos a comenzar a hacerle con, con, con el cuchillo. Y vamos a ir, y vamos a comenzar, a cortar, así, vamos a ir pelando. Y así va a ser, lo que es el, la, se pela esto, del guineo majoncho. Después de esto, lo vamos a, vamos a pelar todos los guineos, y vamos a proceder a rodajearlos, y a freírlos. Bueno mi gente, como ustedes están viendo, ya tengo rodaje. rodajeados, lo que serían, aquí las tajadas de guineo majoncho. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, va a ser, echarle sal. Después le vamos a poner fuego, a la, aquí a la cocina. Y le vamos a echar aceite a, a la, a la fridera. Para ponerla, a freír, estas, deliciosas tajadas de guineo majoncho. Ya que esto, como les digo, es bastante común aquí, en el, en El Salvador, comer. Aquí en el campo. Y esto, aunque no lo crean, es bastante bien delicioso. Lo que serían, estas tajadas de guineo. Lo único que hay que echarle, un poquito, un poquito bien de aceite. Para que queden bien tostaditas, estas tajadas de guineo. Ya después vamos a hacer, lo que serían unos frijoles. Y le vamos a rallar queso, al frijol. Para que queden bien, deliciosas estas tajadas de guineo. Que vamos a hacer. Vamos a dejar que un ratito, este caliente aquí. El aceite. Para, este, echarlas a la, ahí a la fridera. Así que continuamos más adelante. La gente, miren, estoy aquí. Ya, ya, ya arreglé los, 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 las tajadas de guineo. Le vamos a poner un poquito de, aquí vamos a ponerle un poquito de, de, de frijoles. Al final, esto va a quedar bastante bueno. Voy a dejar un poquito más la cámara. Ahí queda bien. Este, vamos a mover esto para acá. Y, yo voy a hacer dos cosas. Miren, ha hecho estos pedacitos de queso. Los vamos a poner aquí. Vamos a poner estos pedacitos de queso hay. Y también, con otro pedacito más grande. Y esta ralladora que, pues, es de los años 90. Vamos a rallar un poquito de queso. Ay. Y ya va a quedar este, delicioso platillo de guineo majoncho con frijoles molidos y quesito. Miren. Ahí está. Así que. Bueno, mi gente. Como ustedes están viendo, aquí ya se quedó el platillo de guineo majoncho con frijoles molidos y quesito. Miren. Pues, hoy vamos a proceder ya a comerlo. Se agarran con los dedos. Y, venga. Este, delicioso platillo de guineo majoncho con quesito y frijoles molidos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y también quiero decirles que este video lo estoy subiendo viernes porque no pude, este, subirse el jueves porque no tenía internet. Se me ha ido y así que, por eso, hoy se lo estoy dejando viernes por la mañana. Así que, también quiero que ahí compartan el video. Recuerden también, este, suscribirse, activar la campanita y recuerden que cada jueves estoy haciendo videos. Así que, amigos, hasta la próxima y recuerden, más vale paso que dure, que trote, que canse.